Vale, empezamos de putísima madre, chavales, de putísima, de putísima madre De verdad, que ansiedad, que me mates el primero, tío ¡En un lado! ¡Cinco segundos! ¡Es increíble, tío! ¡De verdad! ¡Cómo puede ser! A ver, a descansar un poquito, que ya he jugado suficiente A ver, cerramos aquí alguna puertecita, aquí otra, aquí otra Vamos a hacer ver que estamos en la otra punta del mapa Venga, Juan, vale ¡Ay, Kencro! ¡Me cago en la puta! ¡En serio! ¡Acámate a hacer la partida, coño! ¡Hijo de puta! ¡Ay, Kencro, qué te ha pasado, bro! ¡Hostia, gané contra Jalef! Ernesto, estás muteado, ¿eh? Soy el único que no lo he escuchado Le tienes muteado tú, Reven ¡Ah! ¡Mierda, tío! Es del otro día en el farmofobia ¿Cómo Barbe? ¿Perdona? Mierda ¿Puedes repetir? Es que no me deja desmutearle A ver, por favor, calma, ¿qué has visto? ¡Has muerto! Por favor, habla, de verdad Juan, ¿estás con algún problema tendinitis o algo de eso? ¿Tardas tanto tiempo para subir una palanquita en electricidad? ¡Ojo! Eh, no, ¿por? Porque estamos como ocho segundos Parado en una misión que es levantar una palanquita para arriba Que de hecho, llegué, la levanté y me fui y seguías ahí Papo, que he llegado No, ahí te has colado No, no, no He hecho las tres tareas de electricidad de arriba Me has bajado, me has visto en una, has subido y me has visto en la otra de la derecha ¿Me podéis decir dónde ha encontrado el cadáver, Barbe? Es que no he escuchado, no lo he conseguido desmutear 8 segundos para votar, chicos Es que habría que subir Es que no sé qué coño ha dicho Barbe, tío No sé qué ha dicho, dónde está el cadáver, no sé quién sospechan No sé nada, tío ¿Rebel? Vale Tengo que he cargado a uno más y debería estar esto bastante fácil, ¿no? O sea, la Barbe está muerta con que Johan mate a alguno, tío Solo ha muerto Barbe, que lo he visto abajo donde escudos Abajo a la derecha ¿Abajo a la derecha? Gente con la que me he cruzado Ibai, Manucho y Reven Pero no allí Con Ibai y con Manucho me he cruzado Arriba Sí, 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 Ibai, Ibai, ha pasado por ahí Si estaba abajo a la derecha, Jirafa no debería haber sido, al menos esta kill Porque estaba en la otra punta del mapa, arriba a la izquierda, ahora en el rector Y también Papo estaba en las cámaras Manucho, sinceramente, yo creo que no eres Si eres, eres el mayor performancer de la historia Gracias, me agradezco tu confianza Porque no había luz, pero bueno, no lo sé, la verdad Han matado al que tenía la información Lo han matado o acaban de matar al hombre que iba a chivar, que es Barbe Con Ibai, eh, pasamos desde arriba Eh, por cafetería Y así, así hago dos A Sinithur no le he visto nada, eh, en toda la partida Sinithur le creo que puede oler un poco mal, eh Hola, crack, estamos jugando No sé, no ha dicho nada, no le he visto Pero no puedo, le estoy diciendo Yo le he preguntado a Ibai, y cuando ha empezado a hablar Han empezado a hablar todos Claro, todo el mundo, se ha puesto a hablar ¿Se le está defendiendo? No lo sé Eh, vamos a esquitear, ¿vale? Yo creo que ganamos dos misiones, porque hay tres misiones ¿Va a matar a alguien, Johan? ¿Se da cuenta de Johan de que es impostor? ¿Matas? No, no va a matar, no va a matar Vale, a ver, eh, ya sé quiénes son los dos Vale, claro, claro, ¿qué vas a decir? Papo y Sinithur, ha habido doble kill Eh, Reven se pensaba que podían hacer doble kill Pero Johan tenía cooldown, son Reven y Juan Vale, chicos, Manucho Acaba de matar a Ibai en nuestra putísima cara No, no, han muerto dos, eso para empezar Y han venido Reven y Johan Y estábamos yo y Ibai por escudos Manucho, Manucho, estaba yo ¿A quién he matado? ¿A quién he matado? Estoy loco A Jirafa, a Jirafa ¿Y Urtua está muerto? Sí Espérate, porque tengo la cena cambiada Ah, pues sí Reven, Reven, 100% Votadle ya Nada, chicos, es Manucho quien ha matado No, pero es que el otro sí No, que no, que no, que Manucho ha matado en mi cara ¿De verdad Johan no lo has visto? Es que es ridícula la sensación Johan, escúchame, es Manucho Vengo de arriba, bajo con vosotros Veo como tú y como... ¿Quién era el otro Ibai? Nah, no, no Te prometo, papo Manucho... Han intentado hacer doble kill Escúchame, han intentado hacer doble kill Bonito master en psicología que tienes Porque flipo con cómo mientes, tío Manucho ha matado en mi puta cara, tío Botata, Manucho, tío Nah, bro, o sea, ¿qué quieres que te diga, tío? ¿Qué quieres que te diga? El puto puto Johan no ha matado a nadie Y justo cuando necesito que mate ¡Había matado a alguien! ¡De verdad, me lo estás diciendo, tío! Me la he jugado un poco Pero es que si no hacíamos eso, íbamos a perder Nah, la verdad es que me muero que ya me sé ¿Quién era el otro que era conmigo? ¿Qué encro, no? A ver con él Que verás que viene de ahí y ha matado a un pavo ¿Dónde estaba? Está mucho muerto, de verdad, en la cámara ¡Lo estoy viendo! ¡Hostia! Ah, el roleplay es lo suyo, eh Esto es una putada Porque he visto a alguien Pasar por el lado de esa sala Pero no sé quién era Estaba el papo muerto En qué sala El bloque de electricidad Pues hay una sala abajo Y otra más abajo Pues la de abajo Es que no me sé el puto mapa, tío Es que este mapa es una liada, tío Yo he estado un rato con Canecro Pero claro No he vuelto a ver a nadie, tío Es demasiado grande esta puta mierda, tío Vamos a esquipar, pero... Sí, pero yo estaba por abajo a la izquierda Haciendo mis cosas Claro, y el cadáver estaba abajo a la izquierda, máquina No, yo no tengo ni idea Y no he visto a nadie Salvo a ti, así que... Aún no tengo ni claro dónde estaba el cadáver exactamente, tío Juan, te sigo y me dices dónde estaba esa mierda Vale Aquí no, Reven, espérate Que me he equivocado Aquí, aquí, aquí Vale, meteoritos Nada, aquí el roleplay ha sido loco Manuch ha muerto ¿Dónde? Estaba en la zona esta del escáner Y no he visto a nadie Bueno, estaba Ibai en una puerta que estaba como cerrada Me parece Estaba entrando No he visto a nadie más, chicos Me sorprende Canecro eso que dices La verdad O sea, no porque seas tú Espera, una cosa A ver, tú eres el que tiene una máscara esta Rara Yo lo que os puedo decir Es que Juan estaba en la otra punta Ibai, tú estabas subiendo De la zona del laboratorio Sí, donde se pone la calavera La hoja El diamante Pero porque has ido por ahí No has hecho ninguna misión Porque yo justo iba detrás de ti Y has subido disparao No, yo he hecho esa misión Yo no soy el impostor Te lo aseguro al 100% No hagáis el gilipollas Yo he hecho esa misión De hecho, no sé por qué dudas de mí Y ahora mismo Pudo dudar No, no, no Es porque No, no, no Porque he ido por detrás de ti justo Con las puertas Y cuando entré no había nadie Pues estás mintiendo Porque he hecho una misión Pregunta Kun, dime ¿Tienen a alguien para votar? No No, no, no Bueno, perfecto Si no tienen van a esquipear Ya que estamos Tenemos 20 segundos Si yo saco la cámara Eh, del Del OBS Digamos Manucho antes de morir Ha acusado a Courtois Yo estaba en administración Ahí haciendo mis cosas La tarjeta de Kun estaba a mi lado Y ahí a veces reportable Cuando muere uno de los dos El otro huele Estaba ahí con Ibai A la izquierda de todo Haciendo lo de los dos De poner las cosas Que me quedaba uno por hacer Antes cuando ha muerto Papo Y luego he subido Hacia La médica Así Porque tenía que hacer Unas tareas ahí Me quedan tres Y estaba muerto ahí Kuni ¿Dónde el árbol? Arriba del árbol No, arriba a la derecha En plan ¿Dónde hay el rocket Que tienes que dar así Los botones ahí Pero es que has dicho Al principio Que estabas en el oxígeno Y de golpe ahora Estás en la médica No entiendo Escucha He ido yo De la Reven Si tú me estás preguntando así Es porque tú eres uno Estoy casi 100% seguro Que es Reven No, no, espérate Espérate ¿Cómo? O sea, es que No, 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 no Ibai, escucha Tengo información ¿Vale? Estaba viendo las cámaras Estaba yo Juan Abajo a la izquierda No ha podido ser yo Luego Reven estaba saliendo De abajo a la izquierda O sea, Reven Ha subido conmigo Ha arreglado la luz conmigo Y luego se ha ido de abajo a la izquierda Con lo cual Reven y YoJuan no son ¿Vale? Yo estaba en las cámaras Yo tampoco he sido O sea, quedan solo tres Uno es Jirafa El otro es Ibai El otro es Canegra La de los especímenes La de los espectímenes Nos la están haciendo Yo creo que YoJuan es bueno Escúchame 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 Es Kürtua ¿Puede ser Barbie y Reven? No, no, no No, no Es Kürtua Una polla Una polla Escúchame 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 Déjame hablar Déjame hablar Al principio de la partida También Que estaba por la forma Donde estaba el primer cadáver Tiene que ser él Que no Yo sospecho también de Kürtua A ver, no tenemos pruebas Pero A ver, no le votéis si queréis Yo skipeo Pero He hecho algunas publicaciones Con Ibai Es que es Kürtua Pero Espabilas con las misiones Que la siguiente es la última Es la última Que no me he inventado nada Ibai, tú estás acusándome A mí por la putísima cara Tío Yo creo que son Ibai, Kürtua o Canekro Dos de esos tres Madre mía Eres tu hijo Vaya big fucking play Ya solo falta matar a uno Podemos la luz otra vez Que nadie vea nada Que vayan aquí Y cuando venga alguien Matamos Y a chuparla Y ganamos la partida Canekrin Lo hemos hecho bien, amigo Vale, Canekrin Ya está Buena, Canekrin Joder Por la pregunta de Rebel, chaval Joder, tío Claro Pero Me ha empezado Que lo ha hecho Kürtua, eh